Buenas noches, bienvenidos a Exportalacantí hoy, capítulo 2 de esta nueva temporada 2020-2021 que a día de hoy y a estas horas sigue en marcha, aunque falta por ver durante cuánto tiempo y a cuántos deportes se les permite acabar la competición. Luego os explicaré por qué. Hoy tenemos un programa de lo más variado y es que vamos a tener noticias del Hércules. Ha hablado Porja Martínez, el futbolista del Hércules, que por cierto ha explicado todos los problemas que le llevaron a abandonar el Hércules en el mercado invernal de la temporada pasada y de los que está ya recuperado y se siente más fuerte además de analizar el inicio de competición y todos los rivales. Ha sido el protagonista después de un entrenamiento que seguimos por cuestiones del protocolo sin poder ver, aunque el Hércules sigue trabajando. Mañana os lo contaremos también, primer amistoso frente al equipo de la AFE. Vamos a hablar de baloncesto. Ayer reunión entre los clubes del Aleboro para que hacer un acuerdo sobre la competición. Se quejaban algunos clubes de que la competición se dividiera en dos y ahora que tenían la ocasión de reunificarla, finalmente ha salido delante el seguir con dos grupos y unirlos después a los mejores en la lucha por el ascenso. Después también lo contaremos, además escucharemos y veremos a Nacho Díaz, el capitán del HLA de la Fundación Lucentum, que el fin de semana anunciaba su retirada del club, le realizaba una entrevista y nosotros hemos recuperado algunas de sus reflexiones durante esa entrevista de lo que supone su paso por aquí en los últimos tres años. Tenemos que hablar también de balonmano. Lo vamos a hacer con un conocido de esta casa, con Kiko Padilla. Lo hemos visto jugar en Agustinos, lo hemos visto jugar en Villa Antonia San Joan, que ahora es Ambol San Joan sin el Villa Antonia y sabemos que también ascendió a la Liga Sobal con el balonmano venidor. Pues bien, es una de las incorporaciones de Orneo Fresh Sporting Alicante para esta temporada en división de Noro Plata. Queríamos hablar con él para que nos cuente sus sensaciones sobre el equipo, sobre la competición, sobre cómo va a estar la competición y si se va a poder jugar o no. Porque al final hay muchas dudas y el balonmano de momento, en su máxima categoría, la Sobal, ya ha aplazado dos jornadas. La que tenía que empezar a disputarse hoy y la que tenía que disputarse el fin de semana, que de momento no se van a jugar por un positivo que ha habido en Ademar y el miedo que hay en los equipos a que pueda haber más contagios. De todo eso, vamos a ir hablando a lo largo del programa. Para empezar, vamos a hablar de deporte, deporte minoritario, deporte que está pendiente del protocolo que el CSD les tiene que pasar para que se puedan llevar a cabo las competiciones, pero ojo, algunas federaciones ya conocen el borrador de ese protocolo. Un protocolo que deja algunos viajes de los equipos a la propia responsabilidad de los afectados, es decir, que algún club puede tener que viajar a una zona donde haya un foco de coronavirus y es decisión suya si van o no van, pero si no van, seguramente serán sancionados o perderán el partido, tener que decidir entre competición y salud. Ojo porque esto puede pasar, aunque no es oficial porque el CSD todavía no lo ha hecho oficial, pero repetimos, algunas federaciones ya tienen ese protocolo y algunos clubes y deportes minoritarios los condena a probablemente ni siquiera poder competir prácticamente a lo largo del año con el gasto que supone inscribirse y después no poder jugar. Vamos a ir poco a poco a lo largo de estas semanas hablando de todo esto, porque como decimos, para muchos deportes puede ser una herida mortal y queremos que sean los protagonistas los que cuando ya se conozca de forma oficial este protocolo nos cuenten cómo lo van a hacer porque algunos no lo tienen nada claro. Tampoco lo tienen claro los ayuntamientos, que obviamente tienen que ceder a sus instalaciones municipales para que los clubes se entrenen, para que las escuelas deportivas se pongan en marcha. Y el Ayuntamiento de Alicante no es ajeno a eso. El concejal de Deportes, José Luis Berenguer, ha explicado que ellos, aparte de que tienen algunos pabellones que están teniendo obras para mejoras, obviamente tienen el mismo problema de siempre, que es que faltan horas, faltan pabellones, falta sitio para entrenarse y además con las medidas todo se complica más. El concejal, como decimos, José Luis Berenguer, le explicaba a Exportalacanti cuál es la situación para el Ayuntamiento con respecto a las instalaciones municipales. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en este comienzo de pretemporada? Porque a nadie se le escapa que mañana empezamos a abrir todas las instalaciones deportivas, aunque muchas de ellas se estaban manteniendo a un medio gas, como piscinas municipales, los campus de verano que se hicieron con esta misma filosofía que acabo de explicar. Pero ahora lo que se pone en marcha es el resto de todas las instalaciones deportivas para que comience toda la pretemporada y después las competiciones. Parece un poco optimista, por mi parte, que eso pueda llegar a ocurrir, tal lo que estamos viviendo. Esto es lo mismo que piensan los clubs, pero nosotros ni optimistas ni pesimistas. Simplemente tenemos que hacer que esté todo preparado para que se pueda hacer. Que no se haga o se deje de hacer, ya lo dirán las autoridades competentes o las propias federaciones deportivas o las propias entidades deportivas. Nosotros no vamos a entrar. Nosotros preparamos y tenemos todo listo para que así sea. ¿Problemas que nos estamos encontrando? Pues mira qué bien, los problemas absolutamente de siempre. Falta de instalaciones, muchísimos clubs, muchísimo reparto de horas en función de unas bases, que por supuesto a nadie ni a ninguno de los clubs termina de contentar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aún con pandemia el deporte no se va a parar. No se para y las entidades están convencidas de que tienen que prepararse para estar todas estas entidades al 100% competitivamente. Ahora sí nos centramos, para empezar, en el Hércules. Y es que hoy, si en los entrenamientos, ya sabéis, os lo contamos siempre, que no podemos entrar. Cuestiones del protocolo, esperemos que puedan relajar esas medidas, en la medida de lo posible, dentro de poco, y que al menos os podamos contar con nuestras propias imágenes lo que vemos en los entrenamientos. De momento no lo estamos viendo. La primera imagen que tendremos del Hércules será la de mañana por la tarde, en Oliva, primer partido amistoso frente a la selección Afe. Eso sí, el domingo a las 10 y media, también en Oliva Nova, partido frente al Levante Atlético, segundo amistoso confirmado por parte de un Hércules. Un Hércules en el que hoy el protagonista ha sido Borja Martínez. El canterano se marchó en el mercado invernal en una situación muy difícil. Estaba pasando por problemas personales, las cosas no estaban saliendo nada bien, y al final Borja Martínez se marchó cedido al Ibiza, ha tenido que volver. Después, se ve que los clubes no llegaron a un acuerdo, y la cesión, que en principio era de año y medio, se ha quedado solo en una cesión de medio año. Borja ha explicado exactamente por qué lo pasó tan mal, tan mal, durante ese mes de enero, y acabó marchándose fuera del Hércules. Ese último momento aquí en el club fue duro para mí, personal. Tuve varios problemas personales que me afectaron bastante, que unido a la situación, en este caso, del equipo, que era muy mala. Yo al final soy un jugador de aquí, de la casa. Me sentía con la responsabilidad de tirar del carro del equipo. Creo que las cosas no nos estaban saliendo, y al final, lo que te digo, unos temas personales que al final te afectan, quieras o no, la situación del equipo, todo se hizo un cúmulo que al final, el último partido en casa, me estalló todo. Me estalló todo. Al final, tampoco la verdad que lo había comentado con mi familia ni nada, este tipo de problemas, y al final, a raíz de ese partido con el Prat en casa, que me, bueno, lo digo sin ningún tipo de problema, me dio un ataque de ansiedad, a raíz de contarlo a mi familia, al final a mis compañeros, al club y todo, al final, como que sueltas un poco todo lo que llevabas dentro, que al final te lo comes tú solo, y bueno, estos seis meses ahí en Ibiza me han venido bien para limpiar un poco la mente de todo lo que había ocurrido, y ya te digo, centrado 100%, creo que un jugador más maduro, quizá que ha sabido también sufrir en esos momentos que al final a cualquier persona le pueden llegar, tanto en el fútbol como en la vida, y bueno, valorando más muchas cosas que a lo mejor antes no tenías en cuenta y con la máxima ilusión, vamos, de estar aquí. Honra, sin lugar a dudas, a Borja a contar qué experiencia ha tenido que lo ha pasado tan mal, dice que está fortísimo, que se siente con capacidad para echarse al equipo a la espalda y para ser uno de los referentes del equipo si hace falta uno es Borja, que también ha hablado de la competición, ayer se sabía que la competición empieza el 18 de octubre, se sabía el grupo en el que va a quedar encuadrado el Hércules, los rivales que va a tener en esta primera fase, aquí ya la competición no se va a hacer larga, desde el primer día te estás jugando algo y Borja ha analizado todo eso hoy en sala de prensa. Siempre es complicado prepararse para lo que uno no conoce, el Hércules por fin sabe cuándo comenzará la competición y cuáles serán sus rivales. Borja reconoce que había ganas de ver en el horizonte el inicio liguero. Sí, así es, al final cuando empezamos a entrenar hace un par de semanas no sabíamos bien la fecha, estaba la incertidumbre de cuándo sería el calendario, de un poco el formato, el grupo y tal. Y bueno, ayer ya salió, que empezamos el 18 de octubre, ya tenemos ahí la primera meta, de este camino tan largo y tan raro que va a ser este año, pero bueno, como tú dices, ya tenemos fecha, estamos preparándonos para ello y con ganas de que llegue. Lo hará en un grupo donde, salvo los dos equipos de Baleares, no tendrán que salir de la comunidad y se encontrarán con muchos derbis. Sí, bueno, va a ser un grupo complicado, al final ya sabemos cómo es la segunda B, si no compites y no va fuerte, por experiencia propia sabemos que cualquiera te pinta la cara y cualquiera te puede ganar. Es cierto que, bueno, tenemos tres campos de césped artificial, bueno, yo conozco el del Ibiza y la verdad es que es un campo que está muy bien, un campo grande, y bueno, mucho derbi, mucho derbi de la comunidad, alicantino, al final, y a pelear y cuando salga el primer partido de Liga el día 18 de octubre, tiene que ser nuestra única meta ese partido, no hay más. Borja vuelve con mucha confianza, la misma que le transmitió Carmelo del Pozo cuando regresó a la disciplina blanquiazul. Pero bueno, Carmelo desde el primer momento me transmite, que si yo tengo ganas e ilusión de verdad, que lo que yo le transmito es del minuto uno, él encantado de tenerme aquí en el equipo, y que, pues eso, que por su parte era una opción buenísima que yo estuviera aquí, que si yo me veía con… y yo por supuesto que, vamos, yo cuando firmé aquí el contrato que firmé era porque quería estar aquí, porque al final yo jugué aquí 11 años desde pequeñito y mi ilusión siempre ha sido estar aquí. Así que en ese sentido me transmitió toda la confianza y tranquilidad del mundo y bueno, de aquí agradecerle también ese gesto. De momento mañana llega ya el primer partido amistoso, frente al equipo de la AFE en Oliva. Primera ocasión para comprobar qué quiere Cubillo de sus jugadores. Y como os decíamos, teníamos que hablar también de baloncesto. Ayer reunión, los clubes de Leboro se reunían para decidir si se mantenía el sistema con dos grupos, este y o este, para la competición de Leboro, después los cinco primeros iban al grupo de la fase de ascenso, los cinco últimos a la fase de descenso, un playoff con ocho equipos, al mejor de tres y un ascenso con todo lo que ha pasado, sin todavía saber si Gipuzkoa va a jugar en Leboro, si va a jugar en la CB, si va a subir alguien de Lepa de Plata. Hay muchísimos interrogantes en cuanto a la competición de baloncesto. Y había muchos clubes que no estaban contentos, que preferían el sistema de competición única, pero al final eso se ha mantenido como está. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque todavía la AFE tiene que dar el visto bueno a todo lo que está pasando. En cualquier caso, queríamos quedarnos en el básquet, porque el fin de semana HLA y Nacho Díaz anunciaban que el jugador se retiraba, que ponía fin a su carrera deportiva y lo hacía con una entrevista que le realizaba el propio club. Nosotros hemos querido recuperar, con permiso del club, como siempre, parte de esa entrevista para saber lo que opinaba Nacho Díaz sobre estos tres años que ha pasado aquí. Mister Intangibles, como lo llamábamos aquí, ha repasado cómo han sido estos tres años que ha pasado en HLA Alicante. Sensaciones muy positivas. Yo creo que con lo que más me quedo en estos tres años ha sido ver el crecimiento del club, sobre todo ver cómo la ciudad, la afición, el seguimiento por parte de medios de comunicación ambiental y ver cómo el club ha ido dando pasos adelante poco a poco y ser partícipe de ello, yo creo que es con lo que me voy a quedar de estos tres años. Bueno, pues un orgullo de ver cómo se han ido sumando poco a poco durante estos tres años. Me acuerdo la pretemporada del primer año, los primeros partidos que a lo mejor había 500 personas o 600 y ver cómo poco a poco hemos conseguido ir enganchando a esa gente y que se fuesen sumando al proyecto del club es un orgullo. Tanto para directivos, jugadores, todos los jugadores que hemos pasado aquí durante esta etapa, podemos estar orgullosos de que el haber sumado esa cantidad de gente y seguro que las cosas, como se están haciendo bien cada día, se suman a más gente, es el mejor bagaje que nos podemos llevar. Y del baloncesto nos vamos al balonmanos. Contábamos al principio del programa que en la Sobal ya han aplazado dos jornadas y todavía no ha empezado la competición, así que falta por ver cómo se desarrolla toda la división de honor B, la división de honor plata, porque empieza, en teoría, el 27 de septiembre. Ahí estará Orneo Fresh Sporting y estará un amigo de esta casa, Kiko Padilla, que ya tenemos por aquí. Kiko, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, nueva aventura en otro club alicantino. Bueno, ¿te faltan pocas experiencias alicantinas ya por tener? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que tengo la suerte de ser profeta en mi tierra, como se suele decir, y poder jugar en casa en varios equipos. Y bueno, aunque es un nuevo equipo, realmente el ambiente es muy familiar, porque somos un grupo tanto del cuerpo técnico como la plantilla, muy parecido al grupo que estuvimos en Agustinos, en Plata también hace un par de años. Y bueno, hemos jugado también varios equipos con otra gente, digamos, estamos como en casa ya desde el primer día. Eso te iba a decir, entre los que han sido compañeros y los que han sido rivales, ¿a qué os conocéis todos de sobra? Bueno, vamos, de pe a pa, nos sabemos todos los unos de vosotros, y eso ya a estas alturas de nuestra edad, a estas edades que tenemos ya, es un punto positivo, ¿no? Porque sabemos de qué te coge a cada uno, cómo tenemos que tratarnos, y la verdad es que el ambiente está siendo espectacular desde el primer día. Conozco a todos, menos al serbio, que ahora ya sigue. Bueno, el serbio que ha llegado ha sido el último fichaje. Lo que te iba a decir es que eso es una ventaja con respecto a otros equipos también. Al final, aunque no hayáis sido compañeros siempre, pero el conoceros os da un punto de ventaja con respecto a los rivales, por ejemplo, que tienen que cambiar jugadores y que no se conocen tanto, a lo mejor. Por supuesto, por supuesto, el ambiente siempre es importante, el que llamo el ambiente en el equipo, aquí hoy es el primer día, como te acabo de decir, y prácticamente todos conocemos a Óscar, todos sabemos lo que quiere jugar, y creo que las cosas van a ser muy fluidas y van a ser muy fáciles, entre comillas, para entendernos. En ese aspecto estamos un poco por delante de los demás, la verdad es que sí. Eso te iba a decir, la siguiente pregunta era Óscar, un entrenador al que conoces bien, con el que ascendiste a División de Honor Plata con Agustín Os, y que ya sabes lo que, y sabéis casi todos los que estáis ahí, lo que os va a pedir. Sí, sí, aparte, como se ven las imágenes, Óscar es muy comunicativo, Óscar desde el primer día te cuenta lo que quiere de ti, te explica lo que quiere del equipo, y yo creo que todos lo tenemos muy claro. Todos lo conocíamos, o casi todos, y los que no lo sabían, pues ya se lo hemos explicado los más veteranos, y vamos, y por ese aspecto, te digo, un punto positivo el tener avanzadas esos conocimientos previos, esas estructuras de juego que ya las tenemos muy claras. Oye, ¿cómo se gesta tu llegada a Orneo? Bueno, pues mira, un poco por eso, porque ya había jugado prácticamente todos los jugadores, mantenemos la relación muchos de nosotros, a pesar de nuestros jugadores de este último año juntos, y bueno, pues ya se estaba rumoreando de que había posibilidad de jugar en plata, y bueno, Sporting tenía interés en hacer una plantilla amplia, puesto que hay que jugar muy rápido, hay que jugar con muchos cambios, y Didac y yo quedamos un poco el pack que íbamos juntas hace un par de años, pues Pepe, el presidente, que por cierto es un enamorado del balonmano, y lo mejor que le puede dar el paso del balonmano alicantino es la llegada de Pepe al balonmano, y no lo digo porque sea mi presidente, lo diría, aunque no estuviese en su club, pero vamos, Pepe lo hizo todo muy fácil, contactó conmigo, luego contactó con Didac, y claro, ¿cómo vas a decir que no? Si es un enamorado del balonmano, dicen de jugar en Alicante, en plata, y con la mayoría de tus compañeros. Todo fue muy fácil, muy fluido, y enseguida nos pusimos de acuerdo y a trabajar. Sí que me habían hablado de las ganas que tiene el presidente, de que todo sea lo más profesional posible dentro de la situación complicada que vive también el balonmano en este país. Con Pepe todo lo que esté en su mano se hace. Su empresa es el principal patrocinador, y aparte es que ya no solo con recursos económicos, sino también con esfuerzo personal, pero hace todo muy fácil, como te he dicho antes. Ya no solo la comunicación, que habla con todo el mundo, es muy accesible, sino que él realmente tiene muchas ganas de que el balonmano alicantino vuelva a ser parecido a lo que fue en su día, y no escatima, no escatima en todos aspectos. Y él, aparte, es una persona muy humilde, que no tiene problema en preguntar a todo el mundo qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cómo ve esto, cómo pide opinión a mucha gente, y creo que es lo suficientemente inteligente como para luego saber coger lo mejor de cada opinión o de cada persona y sacar lo mejor para el equipo. Yo te digo, no tenemos problema en ningún momento, no nos ha faltado de nada, y por lo que parece, el año en ese aspecto va a ser bastante cómodo en cuanto a viajes, necesidades de material, de cualquier cosa, pepestadita, lo que sea. Y yo te digo, una persona que ponga al mismo tiempo su dinero y su tiempo, esos hay pocos en cualquier deporte. Decías que ya conocías a todos tus compañeros, también conoces a muchos de los rivales, estaban en la última etapa de Agustino, son clubes históricos en esta categoría, ya sabes lo que os vais a encontrar. No es una categoría fácil, pero hay mucho optimismo alrededor de Orneo Sporting. Sí, la verdad es que el equipo, este grupo, ya ha hecho varias, porque aparte de jugar juntos en Agustino, tenemos jugado juntos en Benidorm, ocho de nosotros, con el que conseguimos el ascenso a Plata y luego a Sobal, y bueno, conocemos toda la categoría, más o menos, o sea, más o menos no, conocemos toda la categoría, sabemos a lo que tenemos que jugar. Este año un poquito más de incertidumbre, porque hay un sistema de competición un poco diferente a años anteriores, ya que somos dos grupos, por todo el tema del COVID, nos pudieron hacer fases de descenso, de ascenso en Plata, y somos más equipos de lo normal, entonces hay dos grupos, y la parte positiva es que en una primera fase jugamos por no descender, o sea, jugamos por meternos en el grupo de arriba para jugar por el ascenso. Entonces, eso puede dar la situación de que en febrero tengamos el objetivo de la permanencia conseguido. Nosotros somos muy optimistas, porque tenemos una plantilla muy amplia, una plantilla con experiencia, y pensamos que podemos en esta primera fase intentar meternos en la fase de arriba y ya tranquilamente jugar sin ninguna presión habiendo conseguido el objetivo. Los equipos se están reforzando mucho, pero bueno, aquí nos conocemos todos y más o menos sabemos quiénes son los mejores equipos, quién está más fuerte, quién tiene problemas económicos, quién no, porque también es una situación muy extraña con todo el tema del COVID, muy difícil para mucha gente, para muchos clubes conseguir patrocinios, ayuntamientos volcados en lo primordial, que es la salud de la gente y apoyar a su comercio y a su gente en general, y por eso nosotros tenemos un punto muy positivo con esta estabilidad institucional que se puede decir que tenemos en el club. Lo cierto es que os vais a encontrar con pabellones que todavía no se sabe si van a tener gente o no. Yo sé que el público al final es la salsa y más en deportes como el balonmano que se viven tanto, lo ideal sería que al menos hubiera algo de gente por el ánimo que dan y por la capacidad para captar patrocinadores, que al final se junta un poco todo. Sí, por supuesto. Esto realmente no tiene mucho sentido si no viene la gente, si no es para que la gente disfrute, para que la ciudad se vincula al equipo. Este fin de semana pasado, sí, jugamos con Elda y en Elda se permitió, cumpliendo todas las normas de aforo y de higiene, se permitió entrar al público y hubo bastante afluencia. Este miércoles volvemos a jugar con ellos en el Pitu Rochel y el sábado iremos a Ciudad Real a jugar al Quijote Arena, otro amistoso. En un principio, en todos estos partidos hay público. Esperemos que esto sea así, que la cosa no empeore, que todo el mundo cumplamos las medidas y podamos empezar la liga con gente porque es fundamental. Si no, esto no tiene sentido, si no hay gente para disfrutarlo y con la que vivirlo. Además, llama la atención que en ciertos eventos que no son, yo no los considero ni cultura, y que son plazas redondas, se puedan meter 4.000 personas y que en un pabellón no se puedan meter 400 o 500 manteniendo las distancias de seguridad. Es un sinsentido. Bueno, pero eso ya creo que a ninguno se nos escapa, de que es una situación muy nueva que a veces yo creo que no terminan de acertar en las medidas y hacen medidas contradictorias. Nosotros, por ejemplo, en el pabellón no nos podemos duchar porque es una instalación pública, sin embargo, en instalaciones privadas sí que la gente se puede duchar. El virus es el mismo, sea público o privado. Y como esta medida, pues otras tantas que a veces no entiendes, pero que tienes que cumplir por el bien de todos, ¿no? Y por intentar ayudar y por tu ganito de arena. Pero vamos, como tú bien has dicho, es una contradicción más y una contradicción importante que puede llevar a la debacle no solo a equipos, sino a ligas enteras. Solo hay que ver cómo está la Sobal, que lo habíamos hablado. Yo no sé si vosotros le dais muchas vueltas a la situación del coronavirus. Al final tenéis contacto, porque el balomano es un deporte de contacto entre vosotros, con los rivales. ¿El jugador está pendiente de todo lo que hay alrededor, del tema del coronavirus o cuando uno entra en la cancha esas cosas se olvidan? La verdad es que se olvidan completamente. Nosotros llegamos como es preciso, con la mascarilla al pabellón y una vez que entramos nos tomamos la temperatura y entramos a la pista y nos quitamos la mascarilla y ahí ya volvemos a lo que era antes. Volves a estar feliz dentro de un campo de balomano y estás pensando en jugar, no estás pensando en nada más. Una de las cosas buenas que tiene el deporte es eso, que te va desde de todo lo demás. Solo estás concentrado disfrutando en tu deporte. Kiko, ¿esta es una temporada para asentarse o es una temporada para vamos a ver qué pasa partido a partido, volvemos al cholismo y oye, si se puede ir más para adelante que se vaya más para adelante? A ver, yo creo que es un año para asentarse y para poner las bases, puesto que Pepe no tiene intención de que esto sea flor de un día y que cuando él se vaya, cuando algún día tenga que irse el hombre, no quede nada. La idea de este año es un año de crecimiento ya no solo en el primer equipo sino en todo el club porque la idea se ha hecho un acuerdo con jesuitas y con maristas y con otros colegios públicos de la zona de San Blas para que todos los niños que juegan en esos equipos puedan tener una mayor vinculación con nosotros. Incluso hay equipos en categorías base que se van a unir porque a lo mejor les puede faltar a un niño o niña porque tanto estamos en chicos como en chicas y este es un año para crecer. Es un año para crecer en todo el club y claro, nadie se cierra, nadie se impide soñar, nadie se autolimita. Todo lo que pueda venir, bienvenido será, pero vamos, el año es para aguantar la categoría, para que todo el mundo conozca a Esportes de Alicante que no deja de ser un club con una base muy antigua de Esportes de Salesiano pero un club nuevo. Entonces que todo el mundo nos conozca, que nos relacione con Alicante y que no deje de venir al pabellón. Eso es lo fundamental y ya veremos si a partir de feriado podemos disfrutar con partido a partido como se dice con el objetivo de subir. Te estaba escuchando y tú y yo hemos hablado muchas veces de la necesidad de que Alicante quizás tuviera un referente que aglutinara mucho Valomano porque la afición estaba ahí pero faltaba ese referente. Oyéndote hablar, tú ves en este Orneo Sporting ese interés esa intención de ser ese referente que haga crecer el Valomano a partir de un equipo que está allá arriba. Por supuesto. Por supuesto. Y Pepe, aparte, es que lo está haciendo muy bien. Está sabiendo unir a la gente y darle la bienvenida a todo el mundo venga de donde venga. Da igual tus orígenes entre comillas orígenes deportivos. Aquí todo el mundo le quiere sumar el bienvenido. también se está vinculando al proyecto a muchos exjugadores del Calpisa de la época dorada para que bendigan un poco el proyecto y vamos, creo que si con esta persona y con todo lo que lleva alrededor no se consigue que la gente despierte como antes hemos hablado es que a lo mejor están más dormidos de lo que pensábamos. Yo creo que este año este proyecto es el bueno y el que en unos años tiene que estar tocando las puertas de Asobal casi seguro. Pues me voy a quedar con esas palabras Kiko. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros hoy. Hacemos una cosa debutáis el 27 de septiembre la semana siguiente tú y algún compañero quedamos venís aquí a Sportalacantí aunque sea de forma virtual y comentamos cómo ha sido ese debut. ¿Te parece? Será un placer claro que sí. Cuento con ello. Pues nada esto queda grabado así que ya no lo podemos cambiar. Kiko muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes buenas noches un abrazo. Nosotros nos vamos a marchar volvemos mañana con más Sportalacantí con mucha universidad con triatlón con muchas cosas que contar eso será mañana sed felices buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!